A partir de este momento, todos los elementos que están activos, digamos de operativo, los que están de descanso evidentemente no, los que están francos pues, ya regresarán en su turno, se reincorporan a su actividad bajo la premisa de que nadie, absolutamente nadie, será objeto de ninguna represalia ni de ninguna reprimenda por parte de la autoridad. Este compromiso suscrito por el Secretario General de Gobierno se enmarca en los siguientes acuerdos. A partir de este levantamiento, digamos de esta manifestación que han tenido los distintos elementos, tiene que ver con el compromiso que a la brevedad, entendiendo lo que esto significa, con el manejo de los recursos y el presupuesto destinado para ello, a la brevedad se va a dotar, por supuesto, de un mejor armamento y equipo de trabajo para los distintos operativos que tiene implementados de manera cotidiana la Policía Estatal Preventiva. Se ha valorado también que en la medida de la disponibilidad presupuestal habrá incrementos en materia de, como ellos lo piden, incremento al seguro de vida, insisto, en la disponibilidad presupuestal y conforme la autorización de los recursos disponibles para ellos también habrá una solución a esta petición. Lo que tiene que ver con el aumento al concepto 1 del talón de salario estará en la valoración con la Oficialidad Mayor de Gobierno, con la Secretaría de Finanzas, la propia Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría General de Gobierno, justamente para que el impacto de incrementos de incrementos salariales de todos los trabajadores de esta corporación se vea efectivamente ahí, en el salario y no en las prestaciones, es decir, que tenga un impacto efectivamente para que la carrera policial, no solo en lo económico, sino también en las cargas administrativas, vaya en incremento. Lo que tiene que ver con el punto 6 de conservar las instalaciones son de ellos, es decir, evidentemente cuando se está hablando de que a la brevedad también habrá condiciones de mejora en las instalaciones de la policía estatal, tiene que ver con un compromiso que a continuación les comentaré. En 48 horas, el punto 3, que es el análisis del horario laboral de reducir la jornada de 24 por 24, en 48 horas, o poco menos de 48 horas, es decir, el próximo miércoles por la tarde, en una reunión de carácter similar a la que hoy se ha sostenido con el señor secretario general de gobierno, se estará haciendo una valoración justamente de la viabilidad de las mejores condiciones de carácter laboral, es decir, no está sujeto solo a la solicitud del 12 por 24, puede incluso si el análisis con el grupo de coordinación, que en este caso será el ejército mexicano y la policía federal, nos indica que a lo mejor es menos, podrá ser hasta el menos, es decir, se buscará el mejor resultado que el análisis para que la prestación del servicio sea más eficaz para la salvaguarda de los ciudadanos zacatecanos, no solo en el ámbito laboral, tiene que ver con la seguridad y la tranquilidad a la que los zacatecanos tenemos derecho. Y derivado de ello, evidentemente, el punto uno, el compromiso suscrito esta misma noche por el señor secretario general de gobierno, tiene que ver con que a la brevedad habrá la disponibilidad de diálogo y acuerdos, no necesariamente tiene que ver con una decisión de este tipo, acuerdos y diálogo, diálogo, resaltando esta palabra de diálogo, de los elementos con el gobernador del estado, licenciado Miguel Alonso Reyes, quien ha expresado su completa y absoluta voluntad para mantener esta comunicación estrecha y efectiva con todos los elementos de la corporación policial que dependen directamente del gobierno del estado en materia preventiva. Y por supuesto, esta es la garantía que ha ofrecido en esta mesa el señor secretario general de gobierno, con todos los elementos que ustedes pueden observar, que finalmente no se quedó ninguno afuera, todos tuvieron la oportunidad de dialogar, de opinar, de discutir en este proceso que finalmente mantiene abierto el gobierno del estado y que por instrucciones del licenciado Miguel Alonso Reyes se hacen una realidad. Hay que escuchar a todos para poder saber y conocer sus necesidades y en materia de disponibilidad presupuestal, darle salida positiva a todo aquello que sea posible. Y en lo que tiene que ver con la materia estrictamente laboral, uno, resaltar de nueva cuenta la garantía de que no hay ninguna medida de presión represiva o de otra índole por parte de la autoridad policial en el estado. Y finalmente, reiterar la disponibilidad, por otro lado, que se ha mostrado en esta mesa por todos y cada uno de los elementos y por supuesto del secretario general de gobierno que a nombre del titular del Poder Ejecutivo les ha expresado esta voluntad y por supuesto poner de manifiesto que existen todos los elementos para darle salida, no solo a estas demandas, sino cada día ir mejorando las condiciones para que presten su servicio y puedan enfrentar en las calles del estado de Zacatecas, en los prácticamente 75 mil kilómetros cuadrados del estado, darle la seguridad, la tranquilidad y devolverle a los ciudadanos esa paz social a la que todos tenemos derecho y exigimos. En este sentido, es los acuerdos que se han suscrito.